Buenas noches, compañeras, compañeros. Básicamente es una homologación a lo que ya está en el Código Fiscal del Estado, en su artículo 29b, que establece las medidas precautorias que pueden ser utilizadas en el procedimiento administrativo fiscal. Según el artículo, el aseguramiento precautorio se realizará una vez que se hayan agotado las medidas de apremio y se podrá utilizar para asegurar el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos. El aseguramiento precautorio se llevará a cabo sobre los bienes especificados en el orden establecido en el artículo, incluyendo bienes inmuebles, dinero, cuentas por cobrar, derechos de autor, obras artísticas, bienes muebles, la negociación del contribuyente, entre otros. Es eso, es una homologación a lo que ya está en el Código Fiscal del Estado, pero que ahora los municipios tengan esa facilidad también para poder garantizarse y tener efectividad en sus cobros. Gracias.